No te creas lo que dicen de mí, exagera y hacen daño. No te creas lo que dicen de mí, exagera y hacen daño. Pero algo hay de cierto y tendré que confesarlo. Yo no puedo darte lo que quieres porque soy verdad. No te creas lo que dicen de mí, exagera y no abrirte. Y sentir lo inverso aunque lleva la aurita terrestre. Resonarte, equivocarme una y otra vez. Es tan fácil como comprender el principio del universo. ¿Cómo conserva la nieve entre las brazas del incendio? No, no. No, no. No, no. Será que soy muy viejo? No, no puedo darte lo que quieres porque soy hernante. Y mi careta tira locamente Y el sentido inmenso Al que lleva la lucha terrestre Y eso me hace equivocarme Incurna y otra vez Hazme llegar una señal Basta solo con un gesto Pestañear, bajar la voz Una mirada directa Es tan difícil encontrar amor No marques tu buena suerte A media luz solo se ve El destello del momento Puede llegarte sin avisar Puedes que pase igual que el viento No depende de ti o de mí Te llamo por tu nombre Y hasta aquí Aquí, 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 aquí Es tan difícil encontrar amor Te llamo el salvaje Abrazado Abrazado Nadie puede pararlo Abrazado Por fin, he aprendido ¿Qué es lo que no quiero? No quiero Volverte a ver tan solo de sol a sol Yo quiero los días para estar contigo Estoy preparado para empezar de nuevo Lo veo tan claro que me muero de miedo No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol Yo quiero las noches para estar contigo No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol No quiero volverte a ver tan solo de sol a sol